Y yo me acuerdo que, yo no sé cómo sea después, pero al principio hacían toda una producción para dar la noticia que estabas en la academia, ¿no? Exacto. ¿Cómo te lo dieron a ti? Entonces, de repente, los papás de Manuel me dicen, oye, queremos que vengas a dormir a la casa. Y yo, pues, qué buena onda, ¿no? Pero, ¿por qué? Entonces, llego y Manuel y yo, ya estábamos viviendo en un departamento y luego ya no tenía yo dónde estar. Y luego, Manuel, sí, así fue, ¿no? Entonces, me dicen, queremos que vengas a la casa. Entonces, llego a la casa y veo dos camas en una habitación. Y una era para Manuel y una era para mí. Entonces, se me hizo rarísimo. Dije, ¿qué onda? O sea, ¿por qué nos están dando ahora la oportunidad si los dos ya estamos peludos? Aparte, yo ya tengo un hijo, ¿no? O sea, tenía 22 años. Entonces, me dijeron, vas, vienes, o sea, ahí te vas a quedar. Un día, dos días. Y al tercer día, estoy cantando en el bar y encuentro a gente del DF. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien. Una cerveza, mucho gusto. Y una chica que estaba ahí, empezamos a cotorrear. Me dice, venimos a TV Azteca de México. Ah, qué buena onda. ¿Y qué andan haciendo aquí? No, pues, por asuntos de la academia y todo. Salud, salud. Al siguiente día de esto, estoy dormido. Estoy dormido y de repente me despierto, veo una lámpara de estas adentro del cuarto. Veo gente parada en la puerta, o sea, la luz y un ángel. O sea, un vato vestido de ángel con un barbón, un puro así. Y me lo topo aquí y dije, ya me morí. Ya bebí mucho anoche. ¿Qué pasó? ¿Qué tomé? ¿Qué me dieron? Me adulteraron. Me adulteré. El hielo, el hielo. Abro los ojos y aquí en la cara, así, me dice, felicidades, estás en la academia. Y todavía tardé segundos en reaccionar. ¿Qué? Felicidades, estás en la academia. Pegué el brinco, nos abrazamos toda la bola. No lo podía creer. Se me hacía que nunca iba a llegar el día que yo estuviera en México dentro de un reality show. ¿No conocías México? ¿La Ciudad de México la conocías? No conocía México. Una locura. ¿Llegaste en avión? Llegué en avión. ¿Cómo se ve la ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal? Me sigo acordando 16 años, 17 años después. Para un chavo que viene del interior, que viene cargado de ilusiones y demás, pero Tijuana es muy pequeño a comparación de la Ciudad de México. Con esto regresa el minuto que cambió mi destino.